La primera lectura de hoy está tomada del libro del Apocalipsis, en el capítulo quinto. Nos presenta un conjunto de imágenes, un conjunto denso de imágenes. Y yo creo que hoy es un buen día para hacer un sencillo ejercicio de interpretación de este tipo de imágenes, tan propio de la literatura apocalíptica. La literatura apocalíptica acude a las imágenes, entre otras razones, porque quiere ayudarnos a comprender el sentido más profundo de la historia humana. Y ese sentido profundo no es algo que esté completamente en nuestras manos. Si a uno le dicen, el sentido más profundo de la historia humana, es lograr un producto interno bruto que supere tal promedio, entonces uno podría pensar que esa meta está en nuestras manos. Pero cuando se presentan imágenes, cuando se presentan comparaciones, parábolas, símbolos, metáforas, entonces nos vemos obligados a descubrir que, aunque hay una verdad, y esa verdad es tan real y es tan importante, está también más allá de nuestro alcance. En cierto sentido, las imágenes de la literatura apocalíptica son un recordatorio permanente de que nosotros somos peregrinos dentro de una historia, pero no somos dueños absolutos de nada de lo que tenemos o creemos tener, ni siquiera de nuestras propias vidas. Es una idea que aparece varias veces en el Evangelio también, que nosotros no somos dueños, sino que somos administradores. Con ese preámbulo, destaquemos, subrayemos algunas de las imágenes que aparecen en el texto de hoy. Se habla de un cordero, se habla de degollar, se habla de estar en pie. Se menciona varias veces el número 7, y se mencionan también cuernos, y se mencionan ojos. Hay más imágenes, hay más elementos, pero quedémonos por ahora con esos. Un cordero. En el libro del Apocalipsis, el cordero hace invariablemente alusión a Jesucristo. Recordemos que Juan Bautista señaló a Cristo y dijo, este es el cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Pero la imagen del cordero no es simplemente por darle otro nombre a Jesucristo. El cordero es la víctima que se ofrecía en la Pascua de los judíos, y el cordero es también la víctima de la nueva alianza, sellada precisamente en su sangre. Así llegamos a la segunda palabra importante. El cordero está degollado. Al degollar al cordero, derrama su sangre. Ah, pero es que la sangre también tiene un carácter de símbolo en la Sagrada Escritura. Como lo dice el libro Levítico, con toda claridad, la sangre es la vida. Y por eso, el cordero degollado, es el cordero que ha entregado su vida. Es el cordero que ha sido sacrificado. Y por consiguiente, es el cordero en el que se ha sellado la perfecta alianza, la que de ninguna otra manera podría haberse dado. Ese es el cordero degollado. Pero el cordero está en pie. Por supuesto, el cordero degollado es el cordero muerto. Pero el cordero en pie es un cordero vivo. Si está degollado y está en pie, ¿quién es? Es aquel que estuvo muerto y ahora vive, por los siglos de los siglos, como dice el capítulo primero del mismo Apocalipsis. Entonces, fíjate cómo la imagen del cordero degollado y en pie, nos está presentando el sacrificio, la alianza, el amor hasta el extremo, el patíbulo de la cruz, la reconciliación entre Dios y nosotros. Y además nos está contando que ese es el amor que vence. El número siete es un número bíblico asociado con la perfección. Y cuando se habla de siete cuernos, el cuerno está siempre asociado en la Biblia al poder. Los animales que tienen cuernos, con esos cuernos atacan, empisten y hacen la batalla. Entonces, este extraño cordero que tiene cuernos, no es tanto para que lo imaginemos, para que hagamos aquí una especie de composición mental. Es para que sepamos que él tiene todo el poder. Siete cuernos. Y tiene siete ojos. ¿Qué quiere decir? Los ojos indican conocimiento. Los siete ojos son la plenitud del conocimiento. O también, la plenitud de la sabiduría y de la verdad. Este es el Cristo, al que nosotros cantamos. Este es el Cristo, al que celebramos. Y este es el Cristo, en el que ponemos toda nuestra esperanza. Ese es el Apocalipsis. Mensaje de esperanza. Mensaje de fuerza. Mensaje de victoria. Salud. Menaje de esperanza. Salud.